Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados. Un día más, un vídeo más con vosotros, Jojo Fernández, para otra review de otra distribución Linux o distribución GNU Linux. Bueno, aquí me tenéis y como veis por el logo, por el bonito logo, estoy en Manjaro, concretamente Manjaro Plasma. Resulta que esta distribución acaba de lanzar la primera versión candidata. Vamos a ver, lo tengo por aquí. Permitidme, me he ido al Twitter de Manjaro Linux y veis una noticia que acaba de lanzar hace 7 horas realmente expectante. Sound, pencil, strike away. Coming soon. Madre mía, ¿qué estarán tramando a esta gente? ¿Qué estarán tramando a esta gente? Ya le dan ganas a uno de irse nuevamente a Manjaro. Y si bajamos un poco más por el Twitter de la distro, vemos también que hay más cosas curiosas, aparte de las papas live esas. No tengo puesto bloqueador. Y bueno, Car Diagnosti, que está diagnosticando un coche con Manjaro. Madre mía, hay que seguir esta cuenta, ¿eh? Hay que seguir esta cuenta de Manjaro Linux en Twitter. Recordad de seguirla, que esta gente va seguramente a hacer algo grande. A lo que a nosotros nos interesa en este momento es lo siguiente. Manjaro Venome, aquí está. Manjaro KDE, versión 17.0.3, RC1, la próxima versión, versión, perdón, 17.0.3, versión candidata 1. Y yo ya me la he bajado, aquí de Saorce 4G, y bueno, la he instalado ya concretamente en una VirtualBox. Y vamos a verla, si os parece, a ver qué trae. Aquí he mirado en la página web, por si lo hubieran dejado en el blog, y no hay nada. Simplemente han dejado eso en Twitter, con los enlaces a Saorce 4G para bajarnos las ISOs y ya está. Es decir, creo, recordad, creo que es la primera vez que instalo Manjaro Plasma. Me la había bajado anteriormente, pero no llegué a instalarla, es decir, en otras versiones anteriores. Y debo decir que viene, viene, preciosa. Que es raro, que en una distribución Linux venga la distro decente. En uno de Plasma, por ejemplo, si nos vamos al caso de Cadeneon, viene muy vanilla y feilla, para que rime. Si nos vamos al caso de otras distros, como mi querida, mi querida Kaos, pues, para mi gusto, viene un poco de aquella manera. Bueno, nada que nos arregle en dos minutos, pero bueno. Que Manjaro sí me ha sorprendido, sobre todo por esto. Yo, en mi Cadeneon y en mi OpenSUSE Tumbleweed con Plasma, ambos, no he conseguido dejar el Firefox así, y menos en un tema claro. ¿Cómo está este? ¿Cuál será el secreto? Pero es que me parece fantástico. Se ve como si fuera un Arc. Vamos a ver por aquí. Permitidme, permitidme. Permítame que insista. Y vamos a ver si tienes aquí alguna extensión en el tema de apariencia. ¿Tienen activado cuál, cuál, cuál? ¿El compacto? No, el por defecto. Entonces todo lo hacen a base de su teme, ¿no? Bueno, ya que hemos visto esta preciosidad de Firefox, solamente por esto ya merece la pena instalar Manjaro Plasma. Me estoy aficionando Plasma. Ojo, peligro. Lo uso en Cadeneon, como he dicho, principal, pero es que me estoy aficionando. En general me gusta Linux. Me gusta Linux y ya está. Bueno, tenemos Manjaro Plasma, que viene en el típico fondo de escritorio. Bueno, ahí sí había que, parece que ha pasado un coche y ha pegado un frenazo y esto sería la marca del frenazo. Pero bueno, hace un fondo de pantalla que si te gusta bien, si no te gusta, lo cambias, no hay mayor drama. Hacemos clic derecho. Viene con la típica configuración de escritorio en vista de carpetas. Aquí se puede cambiar la que nosotros queramos. Yo no he tocado nada, ni he instalado, ni he cambiado, absolutamente nada. Lo acabo de instalar hace 10 minutos en VirtualBox y tal, y como viene. Que se agradece que venga así, porque Linux no tiene por qué ser feo. Veamos qué tiene por aquí. Fonditos de pantalla bonitos, graciosos. Tiene este, el otro, el otro de la moto. Estoy sudando, por cierto, hace muchísimo calor, en verano, voy de verano. Bueno, no está mal. Por lo menos no han puesto este, este. Y llegan a poner este. Pero bueno, ya está. Unos fonditos para elegir, luego ya te pones los que quieras. Acción del ratón, viene normal y corriente. Ubicación, pues, perfectamente. Iconos. Esto, claro, esto te aparece si tienes el, si tienes el, por ejemplo, aquí en vista de carpeta. Si lo pones en escritorio, creo que todas estas cosas te desaparecen. Me parece, ¿no? Vamos a probarlo o bueno, vamos a probarlo. Y si yo le digo aplicar, claro, ya me aparecen todas estas cosas, como veis, exactamente. Entonces vamos a dejarlo como estaba, en carpeta, ¿no? Para que, para que veamos cómo viene por defecto. Y ya está. Iconos, filtro de café, microajustes, etc. Aquí ya podemos cerrar. Precioso. Vamos a ver cómo vienen las carpetas. Cómo viene Dolphin. Ay, mira. Qué maravilla, ¿no? Viene Dolphin. Totalmente integrado. Es decir, no viene con el tema ese, brisa, brisa. Que retocándolo queda muy, muy, muy bien. Pero, por defecto, aquí viene todo universal. Es decir, todo conjuntado. No hay una línea que separe un degradado. Como lo dejamos siempre nosotros, ¿verdad? Aquí, pues, yo lo pongo a la derecha siempre. Y luego esta barra de herramienta la pongo aquí. Pero como es simplemente para una review, lo voy a dejar así para que veáis. Para que veáis cómo viene, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí en configurar Dolphin. Qué bonito. Madre mía, qué bonito. Yo cuando termine de esta review voy a instalarle mi PC, pero mi PC Lenovo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Visualización, navegación. Por cierto, tengo que decir una cosa. Instale Kaos y la instalé en real. Y dije que iba a hacer una review. Perdónenme, pero resulta que me ha dado unos problemas con el típico de esos problemas que dan. A veces plasma, ya cada vez menos. Y se me reinicia, ¿no? Y me da unos cliqueos de esos raros, como se llame. Y al final pues he decidido no hacer la review. Ya me puse de mala hostia. Y ya está. Servicios, tenemos todo esto. General. Vistas previas. Aquí tenemos también los archivos de sonido que ya hice en tutoriales. Para que se pueda ver. Viene todo esto por defecto perfectamente. Es decir, que viene es una maravilla. Alguien me dijo alguna vez hace tiempo que manjar o plasma venía perfecta. Y le voy a tener que dar la razón. Tema de carpetas, pues el suyo. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo de la montaña. Con la sombra, la cintura, ella sueña en su baranda. Bueno, no vamos a seguir porque el romance sonámbulo de García Lorca sonámbulo. He dicho sonámbulo. Bueno, aquí tenemos maravilloso esto. Vamos a cerrar Dolphin porque ya lo hemos visto que viene totalmente integrado. Trae aquí anclado el Firefoss. No he visto antes qué versión. Supongo yo que será la última. Vamos a verlo nuevamente. About, about. 55.02 es la última. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Y bueno, aquí veis en el... De esto de abajo a la derecha, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, ¿dónde están los iconos del sistema? Tiene anclado lo de mostrar escritorio, la papelera, el portapapeles, la red, el chisme del volumen y con todo lo que esconde aquí en los temas de notificaciones, la hora. Y esto es una cosa que yo pienso que mejor debería venir bloqueado, ¿no? Porque mucha gente desbloquea esto y empieza aquí a liarla. En mi caso me pasaba antaño. Y entonces creo que mejor sería que si los elementos gráficos vinieran desbloqueados. Porque es muy fácil estropear eso, ¿eh? Pero bueno, ya que tenemos todo esto, vamos a ver aquí antes de nada, centro de información, information center, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos versión de plasma 5.10.5, oh my god, la última que acaba de salir hace un par de días. KDE framework 5.370, QT 5.9.1, kernel 4.9.44, es un LTS. Pero recordad que los de estos, ¿cómo se llaman? En los repositorios de Manjaro, vienen muchas ramas distintas del kernel. 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, etc. Ahí podéis elegir ya lo que queráis. También recalcar que solamente han lanzado las imágenes 64 bits. Yo no sé cómo va el tema con Manjaro 32 bits, no lo sé, no lo sé, ¿eh? Ahí me vais a perdonar, no sé si ya lo van a ir dejando, todavía lo mantiene. Y bueno, 4.9.44, que es un LTS, funciona todo perfectamente. Y vamos a ver qué trae por aquí preinstalado, ¿no? El menú este de toda la vida, que me gusta más que el estrechito. Y trae anclado, por ejemplo, el navegador Firefox, imprescindible desde hace la tira. Dolphin, Conversation, que es mi cliente IRC favorito. Library, Office, Gritter, Cantata, Terminal Console, Octopi, maravilloso gestor de GUI para Pacman. Es decir, un gestor de paquete gráfico, una interfaz para el gestor de paquetes de ARS Pacman. Y las preferencias del sistema. Si nos vamos a aplicaciones, empezamos a ver por desarrollo. Trae todas las cosas de herramientas, utilidades QT, educación, ciencia y matemáticas. En matemáticas entramos, formulario, editor. En gráficos tenemos Scanlight, ¿será para escáner? No lo sé. No lo conozco. El Draft, Inescape, Krita, Ocular y Hewin Viet. A ver si lo he pronunciado bien. Porque a mí estas cosas... Es maravilloso, a mí me gusta el visor de imágenes de KD, no lo voy a negar. ¿Qué más tenemos por aquí? Y en internet tenemos asistentes de captura de red. Canet Attach, no lo he visto nunca, pero está bien. Kurt Vitorren, está muy bien cliente este para Vitorren. Thunderbird de correo, Conversation que habíamos visto antes. Lo de examinar servidores. Gestor de descargas, Cajet, que también muy bueno. Este sí lo he probado, Cajet lo recomiendo. Firefox y Stem para jugadores. Yo no juego, pero ahí está. ¿Qué tenemos más por aquí en juegos? Stem, Steam, ¿cómo se pronuncia? Multimedia tenemos Cantata. Reproductor de audio maravilloso, Cadon Live. Todopoderoso editor de vídeo. Grabadora de disco K3B. Esto es para testear, para probar. Wiscan y todo eso, me parece. Y reproductor multimedia, el todopoderoso VLC. Pues está muy bien. Tenemos en oficina, supongo yo, la suite ofimática LibreOffice. Completa, ocular también. Y ya está. Y tenemos, ¿qué tenemos más por aquí? En sistema. En sistema tenemos el administrador para las impresoras. Octopi, centro de información, configurar impresoras. Gestor de particiones de KDE. Partition Manager. Dolphin. Ahora lo estoy usando últimamente, ¿eh? Estoy usando últimamente Partition Manager en KNO. Pero siempre he sido normalmente de Geparted, por costumbre. Tenemos K3B. KWJet Manager. Para contraseñas que muchos lo odiamos. Lo odiamos. El mensaje Hello. El manjaro, perdón. Manjaro Hello. Todo el típico ventanita que te sale al comienzo con cositas interesantes. KissWare para ver el monitor de sistema. El desktop que dije antes, ¿cómo se llame? Octopi Cleaner, que es un limpiador de caché para Octopi. Yo supongo que será como si hiciéramos un Pac-Man SC o un Pac-Man SSC. Yakuake, la terminal de esta embebida, desplegable, que yo suelo usar siempre console. Que está aquí por debajo console. UCB, Kate Gratter, de Sushi Studio Imagen Gratter. Es decir, para crearte tus Live de distribución de Linux. Y H-TOM, El-Long y, bueno, el otro. Seguimos. Para abajo, utilidades. Y ARC, Caffeine, Calculadora, Kite, Kagruite. Me gusta que incluyan la calculadora porque muchas no la incluyen. Digo, bueno, ¿yo cómo calculo? Si no tengo calculadora. Los dos editores magníficos de KD Plasma, Kite y Okate. Y Kagruite, el file line este para ver todo el tema de lo que ocupa tu disco. Te lo va presentando una gráfica por particiones, carpetas, etc. Cleopatra, no lo he visto nunca. Gestor de certificados de interfaz gráfica, no he visto nunca. Manjaro User Guide. Lo de las impresoras. El que hemos dicho antes de Images Gritter. Utilidad de captura de pantalla, espectacle. Creo que es la nueva, ¿no? De Plasma. Y, bueno, y tenemos aquí, pues, el bonito este menú. Y tenemos aquí, pues, maravilloso. Bueno, el tema, el tema concreto me gusta. Tiene transparencia aquí abajo. Vamos a ver qué tema es. ¿Dónde están aquí las transparencias del sistema? Un vistazo rápido. Decir que, bueno, que yo, que gráficamente me gusta. Muy bonita me gusta. Me está gustando bastante, ¿eh? Y este verdecito, verdecito, verdecito té, pues, le pega bastante, ¿no? Vamos a ver. Ay, mira, configuración de hardware. Esto es magnífico para la gente. Le he dado dos clics y es uno. Solamente viene configurado para un clic y yo soy de doble clic. Eso se configura en el tema de ratón. Y, bueno, yo estoy en VirtualBox y si estuviera sin hardware real os aparecería aquí todo el tema. Teclado, configuración regional, usuario, fechas, paquetes de idioma. Aquí yo lo quería ver. Es decir, que dentro de las preferencias del sistema veis que viene una sección. Llamada Manjaro. Que esto es solamente de ellos. Es decir, Manjaro, pues, mete sus propias herramientas auténticas maravillosas y vienen aquí arriba. Aspecto. Otra vez le he dado doble clic. Casi la más. Bueno, el tema se llama Breach. Breach. ¿Está bien? Tema de escritorio. Breach. Cursores. Tenemos el Brisa y pantalla de bienvenida al Breach. Supongo que será un tema de ellos, ¿no? Hecho por ellos. Alguien que colabore con ellos. En los colores supongo yo también Breach. Exactamente. En los iconos Breach. Un nuevo aliento. Un nuevo aliento. Pues muy bonito. Me gusta. De verdad me gusta el tema este. Y el estilo de las aplicaciones. Tenemos aquí en Brisa. Que otros lo ponen en... ¿Cómo se llama? Hay una opción que sale en otras. Cuteno. ¿Cómo se llama? Bueno, no recuerdo. Pero a mí no me gusta. Yo siempre lo pongo también en Brisa. Pero hay otras que lo pone Leche. Que no me sale. Bueno, no me sale. Decoración de ventanas. Tenemos Brisa. Brisa. Como veis totalmente las ventanas están totalmente... Es un tema uniforme. No hay corte de colores. No hay degradados de esos raros. No hay bordes. Vamos a ver aquí si picamos en el tema. Efectivamente han quitado el tema Brisa. Que dibuje el círculo alrededor de las ventanas. Y que muestre los bordes de las ventanas cuando están maximizadas. Y que dibuje un gradiente de fondo de ventana. Efectivamente. Tal y como hace Ernesto. Como nos enseñó Ernesto en su vídeo de personalización de Plasma 5 en Arlinu. Pues ellos seguramente lo han visto a Ernesto. Y han dicho nosotros. Nosotros también. Maravilloso. Yo antes de que no sabía esto. Pues me volví loco. Porque no me gustaba. Y aquí pues seguramente. Aquí tamaño del borde normal. Y aquí lo pone Ernesto. Y yo también lo pongo ya sin bordes. Es decir, aquí. Que no tenga bordes. En estilo de las aplicaciones GTK. Así que descarte. Breach. Breach. Y cruzadores. Y iconos. Breach. Y tal y cual. Está bien. Está bien. Vamos a ver. Tenemos por aquí más. Gestión de ventana. Esto ya es más o menos lo mismo. Y bueno. Lo demás. Las demás herramientas. System D viene aquí aparte. Como administración de sistema. Y que más tenemos por aquí. Vamos a entrar aquí. Multimedia. Motor. El Fonon GS Tramer. Exactamente. Algunas ponen el VLF. Pues Manjaro ha puesto el GS Tramer. El Fonon. Y bueno. Ya tenéis. Preferencia sistema de plasma. Donde viene es la sección para Manjaro. Hecho de menos. Aquí está. No. Está aquí. Ahí. Leche. Que le he dado otra vez dos veces. Es una. Aquí está. Tenéis el 413 RCC6. 412 8. Es decir. Que con la herramienta. La herramienta esta de núcleo. Para instalar que eran el Manjaro. Para instalar el que queráis. Yo. Mi consejo es. Si os va bien. Tiene ahora mismo el 4944. Que es LTS. Ponen allá recomendado. Si os va bien aquí. Y todos los hardware están reconocidos. La wifi. El sonido. Etcétera. No cambiéis. Acabais a cambiar a alguno superior. Si es un LTS. Es decir. De tiempo de soporte a largo tiempo. Y va perfecto. Pues no cambiéis. Yo suelo cambiar. Pero porque soy un tonto. Pero me estoy acostumbrando a no hacerlo. Y ya está. Cosas de costumbres. Y algunos malos hábitos. Que vamos pillando. Con el tiempo. Algunos. Pues muy bonita. Muy bonita. Manjaro es la única distribución. Que tiene. Que tiene. Una sección de herramientas. Que tiene unas herramientas. Poderosas. Propias. Bastante. Bastante completas. Bastante poderosas. Y. Si la voy a instalar. La voy a instalar. Tengo caos. En el Lenovo. Pero ya he dicho que tiene unas pequeñas fallitas. Por eso no le he hecho la. La review al final. Y voy a instalar Manjaro. Esta. Manjaro Plasma. Que está ahora mismo en la Virtual Boss. Y no contento con eso. Cuando este vídeo se ha subido a YouTube. Haré otra review. De la misma. Manjaro. Pero en. Del mismo lanzamiento. 17.0.3. RC1. Pero con XFCE. Que también me he bajado. El. El del ratoncito. La de Genome no. Porque anoche no la habían puesto todavía en Twitter. Yo me lo veje anoche. Y esta. Y ahora cuando. Cuando he abierto el Firefox. Es cuando he visto que también han lanzado la de Genome. Para cerrar. El círculo. Entonces solamente. Tengo. Tengo mi disposición. La de Plasma. Y la de XFCE. Pues. Pues. Que decir. Que me gusta. Que me gusta como viene. Aquí tenéis por ejemplo. En paquetes de idiomas. En todos estos idiomas que se pueden instalar. Que esto es también otra cosa bastante típica de Manjaro. Todos los paquetes faltantes. Como veis. En. En idioma español. Que es donde yo estoy. Pues. Ella sabe que. Durante la instalación no los pone. Y ahora. Usando esta. Esta. Esta opción. Se instalan todo esto. Libre of it. Un spell. KD. Etcétera. No. No lo voy a instalar ahora. Para no. Para no. De esto. Para no perder el tiempo. Y bueno. Simplemente vamos a abrir una console. Vamos a abrir un poquito más anchura. Recordar que estamos en VirtualBox. Y no se mueve con la misma. Soltura que si estuviera en Hardware Real. Y vamos a tirarle un chute. Un chute. A ver si hay algo. De hace una media hora o 40 minutos que la instalado. A ver si hay algún tipo de actualización. No hay nada. ¿En qué rama de repositorios estará Manjaro? Creo que la estable. Creo que la estable. Lo podría mirar aquí. Lo podría mirar aquí. Vamos allá. Para finalizar. Lo puedo mirar aquí. Manualmente. Etc. Pacman. D. ¿Dónde estás? Que no te veo. Mirrorless. Abrir con. ¿Aquí se puede ver o no? Cali. Cali.cat de Cataluña. Me he puesto un mirror. Un servidor de Cataluña. Que es el que siempre yo elijo cuando estoy en Ubuntu por su rapidez. Y veis aquí perfectamente estable. Estable. Me ha puesto solamente un espejo. Raro, ¿no? Normalmente pongo una lista ahí de repositorios. Una cosa que da miedo, ¿no? De los países del medio mundo. Y me ha puesto uno de España. De Cataluña. Uy. He dicho España, Cataluña. En la misma frase. Bueno. Bueno. Pues muy bien. Muy bonita. Y fijaros el tipo de letra. Este colorcito verde que te quiero ver. Pues realmente me encanta. Creo. Creo que me la voy a quedar. ¿Vendrá instalado ScreenFeed? Vamos a ver si viene instalado ScreenFeed. Sí viene. Sí viene. Sí viene. 17.03. RC1. Hegifara. El kernel. Etcétera. 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 Y la suite de Arbor Breach. Pues nada más, chicos. Esta es Manjaro. 17.03. RC1. KD Plasma 5.10. 5.10.15. Y. Bueno. Vamos a hacer esto. Voy a ponerlo por aquí. Os preguntaréis. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo ahí el tonto con eso? Pues ahora os lo explicaré. Por aquí. Y ahora hago yo así. Captura de pantalla. Sin demora. No. Vamos a ponerla ahí. 7 segundos. Y ahora hago así. Ajá. ¿Por qué estás haciendo esto? Para luego la miniatura de YouTube. Yo es que como no sé hacerlas con Jin y todas estas cosas. Pues las hago así. Que me resulta más fácil. Y para lo que son mis vídeos realmente no creo que haga falta más. Manjaro Linus. 17.0.3. Lo he dicho bien. RC1. Candidata 1. Y bueno. 5.5.5. KD Plasma. Con Carnal 4944. VERSION LTS. Y si os gusta Plasma. Tenéis otra opción. Yo la recomiendo. La recomiendo porque viene gráficamente. Viene bastante bonita. Y además. Viene completita. En esta RC1. Pues tampoco viene saturada. Como habéis visto de aplicaciones, simplemente lo necesario para sobrevivir en Linux y para sobrevivir en Plasma. Así que nada más. Mi nombre es Yoya Fernández. Podéis encontrarme en Twitter como arroba yoyo308. Salamorehockey.com Abajo, 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 en la descripción del vídeo dejaré todos los enlaces donde podéis encontrarme por todo el sitio digital de Internet. Nos vemos en el siguiente vídeo. En la review a esta misma versión de Manjaro RC1, pero con el escritorio del ratoncito XFCE. Chao.